Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Ahora todos vamos a empezar. ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno que se encuentren muy bien! El día de hoy vamos a empezar dándole gracias a quién? ¡A Dios! ¡A Dios! Tenemos que darle gracias a Dios porque todos los días nos da alimentos por la vida, por la salud. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar, pero también tenemos que recordar algo muy importante que debemos hacer todos los días. ¿Qué debemos hacer? Lavarnos las manos. Lavarnos las manos. ¿Con qué nos lavamos las manos? Con agua y jabón. Con agua y jabón. En cada instante que nosotros hagamos alguna actividad tenemos que lavarnos muy bien las manos. Tenemos que también comer alimentos saludables o nutritivos. ¿Cuáles son los alimentos nutritivos? Las verduras. ¿Las verduras? ¿Qué más? Las frutas. Las frutas. También comemos tomado leche, comemos pescado, carne, huevos, para poder crecer fuerte. Muy bien, el día de ayer trabajamos una actividad muy bonita. Aprendimos acerca de la consonante o la letra. ¿Qué letra aprendimos ayer? M. M. Muy bien. Y decíamos que la letra M grande es la mayúscula. Y la que tiene tres bastoncitos es la M minúscula. Muy bien. El día de hoy tengo otra actividad muy bonita. Pero vamos a necesitar la ayuda de unas amiguitas que ustedes ya conocen, que ya hemos aprendido en las clases anteriores. Para formar sílabas con la letra M, tenemos que llamar para que nos ayuden a nuestras amiguitas. Las... Vocales. Vocales. Muy bien. Vamos a recordarlas. ¿Qué vocal es esta? A. 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 Muy bien. E. I. O. U. Muy bien. Tenemos a nuestras amiguitas las vocales. A, E, I, O, U. ¿Cuántas vocales tengo? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco vocales. Muy bien. Pero el día de hoy, para formar nuestras consonantes, vamos a utilizar nuestras sílabas. Vamos a utilizar la consonante M. Y la vamos a unir a nuestras vocales. Y vamos a empezar con la primera. Miren. Vamos a empezar con la primera consonante. Para la primera, vamos a formar sílabas con la letra M. Y vamos a utilizar la consonante M con la vocal A. Vamos a empezar con la vocal A. Y primero vamos a trabajar con las mayúsculas. Y va a decir M con A. Má. ¿Y cómo va a sonar? Así. Má. 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 Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Vamos a unir otra vocal con la sílaba M. Y vamos a unir la sílaba M, la letra M, con la vocal E. Y vamos a formar A. Muy bien. Ahora, estamos primero trabajando con la letra M mayúscula. Y ahora va a decir M. 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 Muy bien. Ahora, vamos a unir la consonante o la letra M con la vocal. Otra vocal. Ahora, ¿qué vocal sigue? I. La vocal I. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con la vocal I. Vamos a colocarla aquí, la M con la I. Y va a sonar así. Mi. 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 Muy bien. Ahora, vamos a unir otra consonante. Ahí está. Vamos a unir otra consonante. Ahí está. Vamos a unirla. Primero vamos a pegarla aquí para que nos alcance. Ahí está. Vamos a pegar la M con la O, con la vocal. La letra M con la vocal O. Y va a decir, vamos a colocar aquí, la M con la O. Y va a sonar así. Mo. 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 Muy bien. Ahora, vamos a unir la letra M con la consonante U. La última vocal. ¿Cuál es la última vocal? Vamos a escuchar la U. Y va a decir, mu. Vamos a ver cómo suena. Mu. Vamos a escuchar cómo suena. Mu. 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 Muy bien. Ahora, estas son la M mayúscula. Ahora, vamos a continuar con la M minúscula. Muy bien. Ahora, vamos a colocarlo aquí. Es decir, ma. 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 Muy bien. Ahora, ¿cómo suena? Vamos a seguir con la vocal. La letra M y la vocal E. Suena me. Me. Muy bien. Ahora, vamos a continuar la M con la I. Muy bien. La M con la I. Vamos a ponerlo un poquito más acá. ¿Cómo suena? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. La M con la I sigue. Suena mi. 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 Muy bien. Ahora, tenemos la M con la O. La M minúscula con la vocal O. ¿Y cómo suena? Mo. Mo. Muy bien. Ahora, tenemos la M minúscula con la vocal U. Y suena mu. Mu. Muy bien. Ahora, miren. Bien, hemos formado con la letra M las sílabas acompañadas de las vocales. Ya va a decir M con A, ma. M con E, me. M con I, mi. Mi. M con O, mo. Mo. M con U, mu. Mu. Muy bien. Miren, niños, hemos aprendido cómo suenan nuestras consonantes formando con las, con la letra M y las vocales juntas formamos las sílabas. Entonces, ahora voy a colocar unas imágenes. Voy a colocar unas imágenes y vamos a saber, ah, vamos a ver con qué consonante empieza. Vamos a ver, voy a colocarlas acá. A ver. ¿Qué observan? Primero les voy a mostrar para que ustedes puedan ver. ¿Qué observan acá? Una mamá con... La mamá. Muy bien. La mamá con su hijo. Ahí. Muy bien. Y vamos a ver cómo se escribe mamá. Y miren, ustedes van a descubrir con qué consonante empieza mamá. Ma, ma. ¿Con qué consonante empezará? La mamá. Con ma. La mamá. Muy bien. Ma. Dice mamá. Muy bien. Y empieza con la consonante ma. Ma. Muy bien. Ma. Ma. Ahora les voy a enseñar aquí las abejitas. ¿Quién nos dan? La miel. La miel. Miren, aquí tengo miel. A ver, vamos a... Miel. ¿Con qué consonante empezará? Con la mi. Muy bien. Con la consonante, la m, la sílaba m, la letra m, con la vocal i, suena mi. Mi. Y entonces aquí tenemos miel. 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 Empieza con mi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren cómo podemos formar palabras de objetos o de cosas con las consonantes. Muy bien. La consonante m acompañada de las vocales formamos las sílabas. Y con las sílabas podemos formar muchas palabras de objetos, pero cuando vamos a nombrar a una persona, la m mayúscula la utilizamos. Y la m minúscula para escribir muchas palabras que encontramos. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué observan aquí? Un monito con su plátano. Un mono. Muy bien. Que va a comer su plátano. ¿Con qué sílaba empezará? Mono. 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 ¿Con qué consonante? Mono. Mono. Muy bien. Muy bien. Mono. Muy bien. Ahora tengo aquí... Me. Una imagen. ¿Qué será? Mesa. Una mesa. Muy bien. Una mesa. ¿Y con qué consonante empezará? Mesa. Me. Me. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar. Ahí está. Mejor aquí para que la puedan ver ustedes en las imágenes. Y mesa. ¿Con qué consonante empieza? Mesa. Me. Mesa. Con me. ¿No? Muy bien. Ahora tenemos otra imagen. Vamos a sacar esta. Vamos a colocarla aquí. Otra la vamos a pegar. Miren. Ahora tengo otra imagen. ¿Qué imagen será? Una muñeca. Muy bien. ¿Y con qué consonante empieza? Muñeca. Con mu. Muy bien. Miren. Con las sílabas. Con la consonante M. Acompañada de las vocales. Formamos las sílabas. ¿Y cómo suenan? Ma. Me. Mi. Mo. Mu. Muy bien, niños. El día de hoy hemos aprendido a formar sílabas. Y hoy vamos a continuar en nuestra casa formando palabras con nuestras sílabas, teniendo diferentes objetos. Hasta mañana, niños. Cuídense mucho. Bye.